buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al jueves 22 de abril de 2021 tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual hasta la solemnidad de la ascensión página 526 del segundo tomo de la liturgia de las horas antífona de pascua y salmodia del jueves tercero del salterio lectura y responsorio breves antífono del cántico evangélico preces y oración del jueves de la tercera semana del tiempo pascual señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya salmo 94 invitación a la alabanza divina venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno el agua pura donde la mañana da a los ojos el brillo de la vida y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice cristo resucita como quieren las venas de mi cuerpo ser música ser cuerdas de la lira y cantar salmodear como los pájaros en esta pascua santa la alegría mirad cual surge cristo transparente en medio de los hombres se perfila su cuerpo humano cuerpo del amigo deseado serena compañía el que quiera palparlo aquí se acerque entre con su fe en el hombre que humaniza derrame su dolor y su quebranto de riendas al amor su gozo diga a ti jesús ungido te ensalzamos a ti nuestro señor que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo como en el campo se echa la semilla amén antífona cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya salmo 86 himno a jerusalén madre de todos los pueblos él ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sion a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sion uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya antífona como un pastor el señor ha reunido su rebaño aleluya cántico de isaías el buen pastor es el dios altísimo y se apientísimo mirad el señor dios llega con poder y su brazo manda mirad viene con él su salario y su recompensa lo precede como un pastor que apaciente el rebaño su brazo lo reúne toma en brazo los corderos y hace recostar a las madres quien ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra quien ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas quien ha medido el aliento del señor quien le ha sugerido su proyecto con quien se aconsejó para entenderlo para que le enseñara el camino exacto para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente mirad las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza mirad las islas pesan lo que un grano el íbano no basta para leña sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas como si no existieran son ante él como nada y vacío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como un pastor el señor ha reunido su rebaño aleluya antífona el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya salmo 98 santo es el señor nuestro dios el señor reina tiemble en las naciones sentado sobre querubines vacile la tierra el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y amas la justicia tú has establecido la justicia y el derecho tú actúas en jacob ensalzada al señor dios nuestro postraos ante el estrado de sus pies él es santo moisés y aarón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio señor dios nuestro tú le respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalzada al señor dios nuestro postraos ante su monte santo santo es el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya lectura de la carta a los romanos si cristo está en vosotros aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado el espíritu tiene vida por la justificación y si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en vosotros responsorio el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona os lo aseguro con toda verdad el que cree en mí tiene vida eterna aleluya cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os lo aseguro con toda verdad el que cree en mí tiene vida eterna aleluya preces glorifiquemos a cristo resucitado y siempre presente en su iglesia y supliquemos le diciendo quédate con nosotros señor señor jesús vencedor del pecado y de la muerte permanece en medio de nosotros tú que vives por los siglos de los siglos quédate con nosotros señor señor ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de dios padre quédate con nosotros señor señor ayuda al mundo abrumado por las discordias ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar quédate con nosotros señor confírmanos en la fe de la victoria final y arraigan nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa quédate con nosotros señor agregamos ahora nuestras intenciones y machigo que nos ayunen quédate con nosotros señor porque jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida somos hijos de dios y por ello nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que en estos días de pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor concédenos ya que nos has librado de las tinieblas del error que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y permanezca y la bendición de dios todopoderoso y permanezca para siempre amén